En una reciente denuncia que ha conmovido al ámbito político y social argentino Fabiola Yañez, expareja del presidente Alberto Fernández ha acusado a Fernández de violencia ocurrida en el año 2021. La ex primera dama ha presentado pruebas sustanciales incluyendo imágenes y conversaciones de chat que respaldan sus alegaciones. La denuncia ha desatado una oleada de críticas contra el exmandatario quien ha enfrentado un creciente rechazo público. Entre las figuras que se han pronunciado al respecto destaca Coscu, quien ha emitido una declaración en lo que expresó su desaprobación hacia Fernández, luego de que en 2019 haya manifestado su apoyo al entonces presidente al inicio de su mandato. Nunca diseñaré campaña para un presidente, pero sí di mi apoyo y tuve fe en un viejo nefasto. Pido disculpas a todos mis seguidores por eso. Nunca acepté un sobre ni aceptaré y miren que me ofrecieron de todos los partidos. Jamás voy a tranzar con estas basuras, se nos cagan de risa en la cara. Luego le respondí a un usuario donde dijo ¿Dónde te metes ahora? Tuve fe en un presidente, fue un desastre y estoy pidiendo disculpas. La situación sigue desarrollándose y el caso ha generado un intenso debate en los medios de comunicación y en las redes sociales, planteando serias interrogantes sobre la conducta del expresidente y las implicancias de las acusaciones.